¡Hola! Yo soy Enrique y estoy aquí en QuejuraTV por segunda vez, creo. Y pues bueno, yo no hablaré de tema ni nada por el estilo. Más bien, yo les traigo un tutorial de pasos sencillos de Electro. No sé si ya mirasteis la parte 1, pero al final del video te lo pondré para que lo veáis a ver. Y bueno, mucho bla 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 y no veo casi fácil. ¡Y empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!